¡Hola Cracks! Sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la Selección Mexicana la encuentras aquí. Selección Mexicana, jugadores que buscan los últimos lugares en la lista del Tata Martino para Qatar 2022. Te presentamos algunos elementos que han sido llamados por el técnico del Tri y podrían ocupar las tres plazas extras para el Mundial ya que la lista será de 26 futbolistas. Luego que la FIFA confirmó que las listas oficiales de jugadores para el Mundial Qatar 2022 serán de 26 elementos, las selecciones clasificadas y evalúan a los futbolistas que podrán incorporar para la Junta Mundialista. México no es la excepción y Gerardo el Tata Martino tiene tres plazas que serán peleadas por al menos 18 jugadores, incluido Javier Chicharrito Fernández, quien ya mostró sus ganas de regresar a la tricolor. Por otro lado, escuchemos qué dijo la prensa internacional sobre México. Tiene mucho morbo pensando en la Copa del Mundo. Si hay un partido que se va a hablar mucho de aquí en más, es el encuentro que van a disputar por el grupo C Argentina y México en la Copa del Mundo, el grupo que comparten junto con Polonia, junto con Arabia Saudita. En las últimas horas escuché algunas declaraciones de Javier Aguirre, el Bosco Aguirre, casualmente en ESPN en una nota, este 1 a 1 con Hugo Sánchez y también de Matías Almeida, el ex técnico de Chivas, ex técnico de San José, entre otros. Escuchemos lo que dijo el Vasco Aguirre al respecto de este México-Argentina a disputarse en Catar. Sí, es cierto que a mí me ganó Maradona, que en paz descanse. Es cierto que a Tata le ganó, pero es que no somos inferiores a ellos. Hoy por hoy, creo yo, en campo neutral, no somos inferiores a los argentinos. No somos inferiores a los argentinos en cancha neutral. Casi siempre han jugado en cancha neutral o han jugado en Estados Unidos. Una pequeña ventaja para México, casi siempre. Y a veces en cancha neutral en alguna Copa América o en las Copas del Mundo. Ahí me llama la atención que el Vasco Aguirre diga esto, me llama la atención que diga esto el Vasco Aguirre, cuando sabemos que históricamente Argentina ha sido más que México. Y que la actualidad hoy ubica a Argentina. Por encima de la media que ha tenido Argentina, está pasando por un buen momento, el equipo de Scaloni, 33 partidos invictos, campeón de Copa América, la historia que ya conocemos. Y con México que ha descendido futbolísticamente. Que a eso habría que agregarle. Que individualmente hoy Argentina tiene a una figura como Messi, pero jugadores de buen nivel. No estelares como en su momento estaba Higuaín, o Agüero, o el Di María de años atrás. Pero jugadores que cumplen, que están en un buen momento. Y México, todo lo contrario, ha descendido el nivel de muchos de los referentes de México, como Héctor Herrera, como Jiménez. Por eso me llama mucho la atención que venga a decir esto un hombre de fútbol. Que el fútbol sabe. Ahora, ¿lo dice para quedar bien con los mexicanos? Muy posiblemente. Argentina es favorito en el partido y es más que México. ¿Que México puede ganar el partido? Claro que puede ganarlo. Porque esto es fútbol. Siempre existe la posibilidad. Macedonia le ganó a Italia. Y no pensamos que Macedonia le iba a ganar a Italia un partido crucial para el repechaje, para llegar a la Copa del Mundo. La posibilidad la tiene México de ganar. No digo que es un hecho que Argentina vaya a ganar. Pero lo cierto es que Argentina en ese partido favorito y viene mejor que México y está mejor que México. Y si gana será parte de los resultados normales. Otro resultado está dentro de los resultados sorprendentes del fútbol. A eso hay que agregarle que Matías Almeida dijo en las últimas horas, y por acá tengo lo que declaró Almeida, Argentina, en Argentina menosprecian a México. Pero gran parte del fútbol sudamericano vive del fútbol mexicano. Había Almeida que lo valoro como técnico, ha sido un muy buen técnico en Chivas, Marco Unantes y un después. Y como pocos técnicos se la jugó por el futbolista, siempre lo digo y lo elogié, por encima de los propios dirigentes, cosa que la mayoría de los técnicos no hacen. Primero el dirigente, el que le paga y después el futbolista. Almeida todo lo contrario. Me ha cansado Almeida con su falsedad a la hora de declarar. Muy falso. Demasiado. Siempre para quedar bien con México. Declara Matías Almeida. ¿Que quiere regresar a México? Seguramente quiere regresar. Porque la pasó muy bien en Chivas, lo trataron muy bien, se llevó un muy buen recuerdo y quiere volver a dirigir. Pero la mayoría de sus declaraciones, hasta aquel que dijo, ¿y el pueblo me lo está por una cuestión personal? Sí, me puede molestar por una cuestión personal, pero no se la creo. Soy más hincha de Chivas que de River. No se la creo Matías Almeida. Perfecto. ¿Puede ser el tema mío sentimental por River? Lo que quieran. Perfecto. Lo compro. Si ustedes creen que es así. Pero no se lo creo a Matías Almeida. Como no le creo esto. En Argentina no menosprecian a México. En Argentina saben lo que es México. Y siempre se ha hablado, y estuvo muy presente cuando se sortió el Mundial. Estaba consumiendo prensa argentina. Hay un respeto por México. Se sabe lo que es México, que siempre ha complicado. Se le ha ganado, pero siempre ha complicado. Y eso piensan en Argentina. No piensan que es un trámite ni que son tres puntos seguros. Nadie lo piensa de esa manera. Y nada tiene que ver Matías Almeida. Pero nada tiene que ver que el fútbol sudamericano viva del fútbol mexicano. Que hoy vive, bueno, en tres comillas, porque hoy recibe más dinero de equipos del AMLS cuando compran jugadores en Sudamérica que de los propios equipos mexicanos. El mercado mexicano es muy fuerte y aporta dinero a Sudamérica, sin dudas. Pero ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que al mexicano, yo lo entiendo, le gusta que le digan eso. ¿A quién no le gusta que le digan, saben qué? Viven del fútbol mexicano. Que nos han dicho a nosotros también. Habla mucho de México porque ustedes viven del fútbol mexicano. No, no, hablamos de México no porque vivimos del fútbol mexicano, porque la mayoría de la audiencia mexicana. Esa es la realidad del mercado. Y la realidad del mercado, futbolísticamente, lo que dice Almeida, pasa que en México hay más dinero que en la mayoría de las ligas de Sudamérica. Y en la AMLS también, y en Europa también. Y viven del dinero de jugadores que le venden a México, a Estados Unidos y a Europa. ¿Y qué tiene eso? Entonces, por eso hay que tirar flores y hablar bien. Totalmente desubicado, Matías Almeida. México va a ir al Mundial de Catar tratando de llegar al quinto partido, Vasco. Argentina va al Mundial de Catar a ganar su tercera Copa del Mundo. Argentina va al Mundial de Catar con un tal Leo Messi. Vasco, no sé si usted lo conoce, un tipo bajito, menudito, que usa la número 10 en la espalda y que se ha cansado de romperla en los últimos 15 años en Europa, en América, con el Barça y con la selección nacional de Argentina. Yo creo que no hay una sola persona en el mundo, objetiva, que sepa un poquito de fútbol, que no diga que Argentina hoy es más que México. En el papel, ¿no? Después, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, como decía Hernán. Línea por línea, Argentina, es más que se equiparan o se les puede competir desde el estilo de juego que el equipo está mostrando, desde la jerarquía, en las transiciones. Pero a ver, el Tata Martino no logra que este equipo juegue bien ante Jamaica. El Tata Martino lo mejorcito que logró en estos días fue ganarle a Surinam tres goles por cero. El Tata Martino contra la misma Uruguay se llevó tres goles por cero y han podido ser siete, mientras que Argentina viene de ganarle a Italia tres goles por cero y además desplegando un buen fútbol. A ver, hoy México está por debajo de Estados Unidos, por debajo de Estados Unidos, a nivel de selección, a nivel de resultados en torneos internacionales de sus clubes. Hoy está, la realidad del día de hoy es que está México por debajo de Estados Unidos. Mal haría pensándose en que se está a la misma altura de Argentina, porque entonces significa que Argentina también está debajo de Estados Unidos y eso es un despropósito. Una cosa es competirle, haberle competido históricamente en los partidos de Argentina y otra, es decir, estar por encima de Argentina, haber podido estar por encima de Argentina. México le ha competido muchas veces a Argentina. Yo creo que todo lo que podamos decir dentro del punto de vista del populismo y lo que bien explicó Caro y José y el propio Hernán, todo lo tenemos que resumir en cuál es el objetivo de cada quien, como dijo José. México hoy está pensando en poder llegar al quinto partido, no lo está pensando hoy, lo está pensando desde hace varios años. Argentina está pensando en volver a alzar una Copa del Mundo como ocurrió en 1986 por última vez. Hernán, con respecto al tema de Almeida, que en mi caso yo no hablé, hay una creencia de que porque la Liga MX sea próspera, porque hablemos mucho de la Liga MX, que tú hablabas un poquito de eso, porque hay muchos entrenadores argentinos, uruguayos, porque hay muchos colombianos, latinoamericanos en la Liga MX, hace que, dice, ustedes comen de esto, no, yo voy a comer como sea, o sea, crean lo que es así, hablando de la Liga MX, dedicándome a otra cosa, le matan el hambre, esa es la frase, le matan el hambre, cuando nadie sabe cuál es tu realidad, y creo que Almeida se equivoca cuando dice, tú dijiste algo así como que en Argentina se vive de lo que se hace en México, no, evidentemente hay una ilusión, evidentemente hay un respeto y la golpe fue uno de los que lo puso de manera muy clara, yo sí creo, no sé si es en el caso de Argentina, te voy a hablar desde mi experiencia, en Colombia y en Venezuela, en algún momento sí, y todavía se desprecia la Liga Mexicana, como que, ah, el nivel no es bueno, cuando ni siquiera lo ven, cuando ni siquiera han visto a Tigres, han visto a Monterrey, han visto lo que puede estar haciendo hoy un Puebla, lo que puede estar haciendo un Pachuco, así hablan desde el desconocimiento, pero también me parece que hay un error por parte del mexicano, cuando cree que gira alrededor de ellos el mundo futbolístico, cuando creen que los únicos argentinos que están entrenando fuera son los que están en México, cuando creen que los únicos colombianos que están jugando son los que juegan en Tigres o en cualquier equipo, en Atlas o lo que sea, hay que tener mucho cuidado, porque no se mira la panorámica, no se mira el contexto completo, hay que tener mucho cuidado porque se cae en ese regionalismo tonto que al final lo que te hace es llevar a extremos y terminas opinando mal. Claro, claro, exactamente, es negocio. Pero bueno, después veremos lo que pasa en el partido, no es un partido ni uno está sentenciado, eso debe ser muy clarito, la gente a veces se escucha mal, nadie está diciendo que es un hecho que Argentina va a ganar y que tiene tres puntos seguros, no, el partido empieza cero a cero y no sabemos qué va a pasar, pero a la hora de hablar de favoritos, hay favoritos, como Alemania y España son favoritos a clasificar en el grupo donde comparten con Japón y con Costa Rica, son los favoritos y tú has indicado que tendrían que ser las selecciones que avancen de ronda, como Brasil es favorito a ganar su grupo, no es, como Portugal y Uruguay son favoritos a ganar su grupo, hay favoritos, candidatos, después que en el Mundial haya alguna sorpresa, claro que la va a haber. Bueno cracks, hasta aquí la noticia, no olvides suscribirte y regalarme una manito arriba y sin más, hasta la próxima. Gracias.